No puedo comer en paz. Siempre me están chingando. Marica, abre la puerta. I'm busy, dad. Busy mis huevos, marica. Ni hacen ni mierda en esta casa. Ahí vas a saber patojo pisado cuando me pides dinero. ¿Qué onda? ¿Ah? Chica chiring. Chica chica, chica 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 chica. ¿Estás loco? No tenemos la mierda aquí. Puto. Puta. ¿Cómo chingan estos cerotes? ¿Eres tú otra vez? Puta chica es como un pinche mono. ¿Qué quieres? Please just give me candy, chocolate, or anything. I'm desperate. I haven't ate anything since last Halloween. Please. ¿Tú sabes qué mono, Phil? Yo creo que sí tengo chocolates. Ahí regreso en cinco minutos. ¿Eh? ¿Eh? ¿Dad? ¡DAD! ¡Estoy cagando! ¡Déjame en paz! ¡Fucking DAD! ¡Cállate, marica! ¡Ahí vas a saber cuando salgo! ¡Ah, qué rico! ¡Ah! ¡Puta! ¡No hay papel! ¡No cae nada en esta casa! ¡Ah! 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 ¡Qué rico! ¡Ahora al pinche vaso! ¡Ah! ¡Any day now! ¡Any day mis huevos! ¡Aquí está tu chocolate pata hosteo! ¡Y bajalo con esto pisado! ¡Naz! ¡Naz! ¡kar zambar con esto! ¡Ay ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Ay, dad! ¡You're an asshole! Man, that freaking hurt, man. ¡Gosh! ¿Why am I dad acting so weird lately? Man, fuck this. I'm gonna go spy on him. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Ay, Dios mío. No puede ser. Ok. Calmate. Calmate, calmate. Voy a llamar la última persona que sabe de esto. No puede ser. ¡Heeew! ¡Ja, ja! 305, I'll play with her. She'll play with me. Next thing, you know, we'll play with people. Sí, no sé de qué mulada estás hablando, pero hey, tú eres la última persona que sabe lo que pasó esa vez. Oh, ja, ja, ja. Oh, estás hablando de esa chica que tenía el tremendo culo. Yo no sé de qué muladas vives hablando, pinche pelo un feo. Pero te estoy hablando de esa vez cuando fuimos a México y estaba con esa putita María. Y te recuerdas que te dije que la panocha estaba bien prestada y las nalgotas bien... Hey chico, before I answer your question, I want to know if you listen to a song by Mr. Worldwide. It's a new track for my new single called Pitbull and Friends. You down with that? Cantámelo pues. Ha, ha, alright. It goes one, two, three, four, uno, dos, tres, cuatro. Fake money, break money. When I go to the bank, I cash money. I get paid, I get laid. I'll fuck any other girl that's in the ninth grade. Woo, you have to sob it, cause I'm sweet and cuddly like a domo. But when I'm with little kids, I can play with your jewels like no homo. Hey, yo, 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 hold up, hold up, hold up. You did not just steal Lil Weezys, no homo, bitch. No, 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 no. Ha, well, it ain't yours because you never had any copyright laws under it. Hey, yo, no, no, I don't need no dead copyrights for nothing. I could make a song about Obama, he'll even be like, Oh my God, that is awesome. I'm Lil Weezys. You know who you talking to, you motherfucker, you? Ha, ha, it's funny because you say you're Lil Weezys, but you never did shit for this world. You just steal guns and then you go to jail. Nigga, shut up, looking like a little cashew peanut. Shut the fuck up. I don't copyright anything. Look, I'll make a song right now. It'll be fucking on the radio between next week. It goes one, two, three, four. My name is Lil Weezys. The song's gonna be on the radio. Why? Because I'm Lil Weezys. I went in jail for one year. I don't even have to rhyme because the bass is gonna make it awesome. Like a big black cock no homo. Now that's how you use the bass and the no homo, alright? Hey, hold on, pull over. I think someone's gonna crash this time. No, no, never mind, never mind. We're good, we're good. Alright, but as I would say, OH MY GOD WE'RE GONNA CRASH! Hello? PUTA! Now what am I going to do? No, 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 no. It's not. It's not. It's not. It's not. It's not. It's not. It's only playing those basses. My soul is really weird. It's not. It's not. It's not. It's not. It's not. It's not. What the hell? Why is my dad acting so weird, man? He's just old. That's probably what old people act like. Whatever. Whatever. Oh. 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 I'm not going to die. Oh. 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 No, 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 de nada, solo está en mi... ¿Qué es esto? Oh no... ¿Cómo está pasando esto? No lo puedo creer... No lo puedo creer... Puchica, siempre me está asustando... Si, si eres un gusano, te vamos a chicar, vas a saber... ¡Levantate! No, I can never do nothing, Dad... Damn, what are you flipping your gums about, Dad? Nada, mi hijo, nada... ¡Ey! ¿Y dejaste el agua prendida? No... ¿Por qué, Papa? ¡Ey! ¡No me mientes! Porque el agua estaba prendida y los pelos de tu concha estaban ahí... ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¿Por qué have you been acting so weird lately, huh? Tell me! Talk to me! You old dust! Geez, Dad... You've been... You're just not yourself lately... Why are you getting mad? Mira, patojo feo... No me hables así, ok? La única cosa que está viejo son mis huevos y mis nalgas, ok? ¡Alágrate! Solo está en mi mente... Solo está en mi mente... Nadie me va a asustar... Porque yo soy un hombre... Un hombre con cojones bien grandes... Yo soy el protector de esta vida... ¡Yo soy el papá de Chuck Norris! ¡No, no, no, no! ¿Tú sabes qué? ¿Quién es Chuck Norris? ¿Ok? ¡Yo! Yo no sé... Pero yo soy algo... Y nadie me va a decir que yo no soy un hombre... ¡Es novela! Ay, dame esa sachicha en mi boca... Mi sachicha es muy grande para tu panocha, hijueputa... ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no, no! Soscríbete al canal!